¡Utaman! O sea, fue algo más cabrón, güey. Fue algo bien más, más canijo, pues. De que se estaba descargando tu radio. ¡Utaman! Dice el interés, ¿sabes qué? Le voy a regalar el este. Digo, mija, pero pues, oye, oye, pues es mío. Ay, si no, no te creas. Digo, ¿sabes qué, mija? No, no, pues lo que tú quieras. Y es que sí es cierto, sí es cierto. No debes nunca estar así, pues, descargado el teléfono. No, es lo más. Pero claro, empezamos a ver cosas, ¿sabes qué? Mira, pues si se baja del carro, digo, que se baja, sabe el teléfono del Richard de su casa, o sabe el celular, o sea, puede hablar. Tratamos de verlo mejor, lo más bucurado, o sea, no lo más, no lo más gacho, sino que tratamos de ver nosotros entre nosotros. Nosotros veníamos Elizabeth y yo veníamos, tratamos de consolarnos. No, mira, lo podemos, puede hacer esto, esto y esto. Bueno, sí, tratábamos de ver lo mejor de lo que estaba pasando. No, ya cuando estaba ahí, cuando ya estaba diciendo él, ¿sabes qué? Ya está por el 15. No, ya alarmó, ya está, ya está, ya está. O sea, es que también asustaba. No, ya sabes qué, la verdad, yo estaba en el carro, ya estaba en el carro. Yo le dije a ella, ¿sabes qué? Por todo el portín. Y ella me dijo, no, 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 que, ¿qué me dijo? Que ya lo iba a encontrar ahorita. Que ya, que ya. Tampoco se me hacía como bien pesado de que tú fueras hasta allá, güey. Que no vayas a sentir que los coches, que los coches, que los coches, ay, no, 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 no. No, o sea, que yo puedo, por eso les estaba con la mano de las cosas, para que llega, se dé cuenta de que Kika ya está. Y de ahí lo borraba y voy, voy, voy por ella. Y de ahí me sigue, pues. Pero, ¿cómo te sentías de no saber dónde estaba, güey? Te tenemos un montón. Te queremos y nos encontramos un montón, güey. Todos nos encontramos un montón cuando nos dijeron, hasta Juan Carlos, ¿sabes qué? O sea, que yo, yo, la veo, la miro, la miro que, que, por lo que ella ha hecho, por ahora esto no sé lo que hizo. Sí, o sea, por qué, que no sabes por dónde, o sea, es que no, que no. Eso es lo que le da a la valero, güey. Ella sola. Pero mira, lo que quería es que Dios sabía que íbamos a estar aquí, de una forma u otra. Y ella me lo dijo. Algo, ¿sabes qué? Algo, sabía. Y ella me dijo, ¿sabes qué? A lo mejor vamos a estar todos juntos. Ella me dijo temprano, a lo mejor vamos a estar todos juntos. Ella me lo dijo. De verdad, Lili, tú también. Y yo también. A lo mejor vamos a estar todos juntos, Dios quiere que estamos todos juntos, y mira, ¿sabes qué? Te veas, te veas, te veas, así. Era como algo imposible, algo imposible, porque era un tormenta, y ella no podía venir, un tormentón, y... Sí, es que todo se puede. No, 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 no. Gracias, gracias, gracias a Dios que estamos aquí en el 2006. Y estamos tranquilos y llegamos bien. Para el servicio. Y gracias a Dios, que estamos tranquilos. Felices. Muy bonita casa, ¿eh? Ajá. Muy bonita Y muchos años más, ¿no? Muchos años más Ay, perdón Ok, bueno pues Fue una historia muy curada, bien suave Estuvo bien curado todo esto, gracias a Dios Todo no pasó a mayores, ¿no? Y este, pues yo le pido a Dios de que todos estamos bien Y todos están bien Que en un futuro pues nos veamos juntos Como ahorita Para toda la vida, ¿no? Sí, amor Ok, ahí está ¿Qué onda? ¿Y esto qué es? ¿Vistito? ¿Me vas a invitar? ¿Qué onda? Pasito, mano Junto a gusto ¿Es que me pongas en el tema así? Esto lo estoy a dar Amareto Síguete en el enfoque Es como una película de acción ¿Qué onda? ¿Está buena? Mientras que lleguen los kilos Tenemos un chingero Está a photo Estamos en una película de acción Una casa Una carta De de poder Los demás ¿Qué va a hacer? ¿Está buena? Yo, la verdad Yo no lo tomo Pero lo voy a tomar ahorita Esta mas bueno el tequila que esta cosa Ya esta Samaretto Italia Si parece Kuley Esta bueno Si pega bien Pero Vamos a seguirle el tequila Ahí esta No creo que algún dia Me lo puedas entender No creo que algún día 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 Prompto Contigo aprendi Que tu presencia no la cambio por ninguna Ya llegó, mírala, te estás apuntando da para no Y la carpeta roja